Eso lo hace mucho, pero el inglés este que imita al Sonny Terry. Ponla. Acordes de uno a tres. ¿Veo asustando o aspirando? ¿Pirando? ¿Pirando? No, no, no. Porque si era como un papel de atuador, no sé si. Tengo una idea, tengo un poco de... Tanta, tanta. No sé, pero... ...es un poco más. ...es un poco que tiene aquí. ...es un poco de atuador. 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 Y... ...es un poco de atuador. ...es un poco de atuador. Se ve... Se ve eso. 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 Cuándo metes a EO, yo sé, cuándo le metes... ...cuándo le metes a EO, yo sé, como... A su plan. Sí, pero, dejá de... Dejá de tocar... No te acordes con la muñeca boca y nada, ¿no? Ya te dice... Pues se muestra asustando. cuando aspiran, ¿no? cuando sopla cuando sopla muy bien, David ¿qué pasa?